Un obrero se accidentó hoy en un edificio de construcción en Coconut Grove. Daniel Benítez tiene los detalles de lo que sucedió. Adelante, buenas noches. Félix Yelenis, muy buenas noches. La persona herida tiene 25 años. Extraoficialmente conocimos que se llama Yuri Santana y según las autoridades salvó su vida de puro milagro al derrumbarse esta pared que sostenía un andamio y otras estructuras. Este es el momento en el cual un equipo especial del Departamento de Bomberos de Miami rescató hoy a un trabajador que quedó atrapado tras la caída superior de una pared de donde colgaba este andamio y un conducto plástico para arrojar desechos de la construcción. El obrero quedó aprisionado dentro del basurero donde estaba trabajando. Él fue muy afortunado de quedar vivo porque los escombros cayeron principalmente fuera de donde estaba. Solo tuvo unos rasguños. Por precaución lo llevamos al hospital. Para lograr salvar al obrero se utilizó una grúa perteneciente a otra construcción para que levantara los escombros que tenía encima. Él contó que cuando sintió el ruido solo puso sus manos en la cabeza. Por suerte no pasó nada grave. Las causas de por qué colapsó la pared en el 3304 de la calle Virginia en Miami a esta hora aún se desconocen. Una de las hipótesis es que la estructura no resistió el peso del andamio donde no había trabajadores y del conducto para retirar la basura extraída de las reparaciones que se hacen en el techo. Este tubo en el momento del incidente se encontraba con alto contenido de basura. Simplemente que esto es un milagro, que Dios es bueno y que en realidad fue grave pero pudo haber sido peor. Definitivamente tuvo tremenda suerte. Eso no cabe duda. Pero bueno, nada. Esto no puede seguir pasando. Los escombros, según las autoridades, también dañaron varios vehículos estacionados. Y las autoridades esperan que este trabajador se recupere de las heridas que recibió durante este accidente. La agencia que se encarga de investigar este tipo de incidentes, pues ya ha armado una investigación. Por supuesto, nosotros estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio. Gracias. 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 Gracias.